Bueno, bienvenidos a otro video con Sachi, 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 con Terraria. Seguimos con Azkel, in the mundo of Azkel. Ahora todavía no se va a quitarlo todos, pero bueno. Bueno, como observarán en el título, en este sí iremos a matar al destructor. Ok. Cosas que necesitamos son 6 almas de noche. Creo que, bueno, creo. A ver, mejor vamos a chavar. Muy bien, claro. No me importa mucho, pero bueno. Aquí está. Solo, ah, mira, solo almas de la noche. Tengo almas de luz. Ah, no, aquí está. Qué sencilla. Bueno, cerramos esto. A ver. 3 x, 6, 3 x cuadridos. No recuerdo cuántos serán. Y list, ya que nosotros tenemos list. Creo que en 5. Sí, aquí está. Perfecto. Cosas, y aparte necesitamos un yomte de Mithril. O del otro, mira, aquí tengo. Bueno. Aquí lo crafteamos, nuestras cosas. Y, cachum. Bueno, ya tenemos eso. Bien creado. Voy a usar la... Bueno. Obviamente nos vamos a enfrentar en la siguiente. No, tal vez. No. Déjenme ver dónde está la luna. Y si está como cerca, no tan lejos. Pero que no lo puedo ver. No sé ni qué más. Creo que ya escucho la de la luna. Bueno. Se recuerdan que conseguimos esta espada. Que es nuestra nueva espada. De las espadas. Me gusta mucho. Muy buena. Es como un arma de lejos y la ves una más cerca. Y sí, ve. Es como una espada normal. Pero a la vez lanzar. Espadas voladoras. Espadas voladoras. ¿Cómo va? Sí, se está haciendo de bien. Bueno. Vamos. A ver si podemos conseguir algunas más. Sí, no. Sí, sí. Bueno. Creo que está claro. Está suena. Vamos a conseguir más almas de noche. Ya que necesitamos. Tenemos bastantes almas de luz. Pero no tantas. Pero las almas de luz son bastante fáciles de conseguir. Se consiguen con cualquier monstruo. Que esté sin un lugar sagrado. Este es lo mismo. Con las almas de noche. Lo malo es que no aparecen tantos monstruos. Lo cual no se afecta. Y la corrupción es un lugar muy cerrado. No sé. No. Lo intenté y sí te harás más. Bueno. Aquí yo ya sé que es este. Este oye. Bueno. Este oye para irnos a nuestra corrupción. Aunque de hecho es en el subterráneo. Y esto creo que aquí no conseguí ninguna. Esta todavía no cuenta como subterránea. Esta ya cuenta como subterránea. Aquí sí he conseguido unas cuantas. Aquí sí he conseguido unas cuantas. Y a ver. O sea, sí sé. Pero caigan obviamente estos sistemas. Estos requisitos. Aquí encontré un cofre. Nada. Graben. Nada distinto. Nada distinto. Todo nombre. A ver si aquí. Sulta. Todavía no nos ha soltado ninguna. Bueno. Más que todo estoy usando la espada de pirata. Porque no sé. Siento que es mejor contra este boss. Por lo mismo de que es más rápido. O sea. Este es como. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Luego vamos a ver. Donde sigue. Ahí está. Aquí encontraré. Este es como. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dicho. No está tan rápido. Pero esto ya nada más que mantenerlo. Tú. 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 Otro sería. Otra vez sí está. Porque como es más grande. Creo que sí vamos a usar esto. Sí. No sé. No sé. Vamos a usar este. Ahí viene el monstruo. Y no. Esto no hay ninguna. No se ha soltado. Es más difícil de lo normal. Eso por supuesto. Conseguir estas almas. Listo. No hay granjas para conseguirlas. Yo no sé muy bien cómo. Entonces miren. Aquí tenemos a estos monstruos. Tal vez este otro. No suelten. No suelaría más. Tampasito. Otro. Ah mira. Ahí hay otro. Cualquier monstruo que esté aquí. Son como estos los clásicos. Los que nos dan las armas. Solo tenemos que hacer esto. Vamos a arrancar su. un poquito bueno si, destrozaremos el destructor ahorita bueno, una vez que se vería bueno, no conseguimos así que vamos por lo mientras vamos a hacer una plataforma si, si, si claro hay plataformas para esto básicas no, no, no muy avanzadas que de hecho hace poco me acabo de dar cuenta no la he tomado de nadie esto es como mío, no sé nunca he visto que nadie haga esto y resultó muy bien me ha resultado perfecto sin ningún problema y pues eso, realmente bueno vamos a hacer muchos ojitos de consulta vamos a construir nuestro es muy sencilla no es necesario estar hasta arriba o hasta abajo donde ustedes quieran yo obviamente lo voy a hacer aquí al aire libre porque también nos va a servir de hecho no, por aquí no está pensando por acá debe estar aquí lo único que tenemos que hacer es agarrar una como altura aceptable no tan alta bueno, eso sí no tiene que ser tan alta vamos a hacer eso una plataforma clásica listo acabamos esa es nuestra maravillosa plataforma tal vez no se ve tan tan eficiente pero esperen a verla es muy buena bueno ahora nada más tenemos que esperar a la noche que por lo mientras nos podríamos ir arriba a ver si nos encontramos un dragón a ver si parece un dragoncito uy, me pongo entonces esta espada no viene mucho tan 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 y después vamos a nuestra granja de dinero ay, conseguí este puño en nuestra granja de dinero me gusta bastante está bastante padre bueno voy a comenzarles a hablar un poco del destructor o sea, no me tengo así un boca al destructor es como el insecto que se nos aparece aquí pero mucho bueno pero mucho más fuerte sí, sí, sí mucho y realmente me acabo de dar cuenta de que de hecho ahorita ya aumente un poco mi defensa tengo unos puestos con más defensa no todos tengo la armadura que nos va a servir bastante o sea en total tenemos 62 de defensa que no está nada mal que nos servía este fue un mayo que se hizo porque cayó un meteorito pero eso no eso no impactó aquí en ningún otro lado se me hizo es raro yo creí que iba a estar como aquí en la profundidad a menos que se haya ido como súper chico que haya llegado como así pero bueno no he hecho la última vez me confundí por eso vamos a dejar un poquito no es un mapa este destructor es un mech pero lo que lo diferencia es que él no se separa el devorador de mundos al contrario si se separa si partes a la mitad si lo dañas desde la mitad él lógicamente se está transformando este no este es toda su vida esto es nuestra caja de dinero por los que no lo busco a través de esto ganamos dinero como verán no conseguimos nada de monedas pero lo que hacemos es rendemos nuestros productos lo cual nos dan y aparte tenemos esto para que aquí vamos a matar estos y como se obtienen mapas piratas mapas de piratas bueno otra cosa muy por la que considero que este es como el boss más fácil de los de los ya más avanzados del hard mode del modo difícil es que cuando lo comienzas a dañar bastante en ciertos lugares suelto unos rebochitos que los veremos que nos comienzan a disparar esos que nos comienzan a disparar nos dan vida cuando los matamos no son muy fuertes creo que tienen 200 de vida lo cual no es nada fuerte ya ahora en estos momentos no es nada fuerte y por eso creo que es muy bueno bueno ahorita bueno ya volví me siento por irme pero aquí estoy recuerden que ya no bueno nada nada bueno entonces como voy a nuestra producción de dinero nos va bastante bien aunque esta no es la mejor granja si tienen peces dorados esos son los mejores pero en boca a ver ya si ya está todo en lo que todavía no me falta perfeccionar que también otra cosa que me gusta más me gusta más ir como dejar esto así prendido irme acá darme estos irme aquí abajo en el agua y aquí me gusta más matar no sé siento que aquí hay una mayor probabilidad no sé por qué por lo general me coloco como aquí en el agua y así pues sí eso no importa si lo dejamos ahí eso va a seguir avanzando ven lo que conseguimos bueno esto nada más para que tengamos más no nos preocupen pero bueno bueno ahorita estamos como esperando a que la noche aparezca aquí podemos hacer algunas cositas no sé aunque eso esto se puede ganar más pero ahorita no hay que ver cómo está todavía porque no estoy hasta mi casa para que estos ganen más y aparte ya estoy muy lleno de esos pues si quiero ganar ahí los tengo lo que no me gusta es de los garfios es de que no puedes tener como 999 si no solo puedes tener un lugarcito eso lo que me gustaría bueno vamos a poder ver este pulguitas mira m no vamos a poder vamos a poder un tibetón, ña, 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 bueno, está bueno, también nos vemos contra el gusano, contra el destructor, sería nada malo, no, 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 todavía no somos lo suficientemente fuertes, para andar retándonos, tanto, miren, como ven ya tenemos 15 de oro, no hemos estado comiendo mucho tiempo, hemos estado poco, casi nada, de hecho, también tuve, bueno, pues también les puedo decir, también estuve aquí en esta granja, fuera de grabación, y estuve así, y estuve en vez de los piratas, si este es su primer video, y quieren saber como ganar una invasión pirata sin hacer nada, veanlo, creo que así se llama, y realmente le ganan sin hacer nada, miren, por qué no hacemos eso, mejor vean este video, aquí les mostré, dejamos esta cosa prendida, cuando volvamos, ahí va a estar todo lleno, bueno, a veces, a menos que luego, se vuelven las cosas, si es que son demasiadas, espero que no, bueno, esta es nuestra estructura, para ganarle a los piratas, y aquí están, es muy sencilla, vamos, nos ponemos aquí, y ya ganamos, abajo de nosotros tenemos lava, realmente no importa esta cajita, como sea, y nada más puse esto de, aquí el bolsito, para que pueda, como, moverme, y salir sin, sin ningún problema, ahora que puedo hacerle este pajarraco, o, ¿a dónde vas?, oh, pshuu, pshuu, para, y aparte este hueco, para, si queréis pararles aquí, pshuu, 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 p esta excursión. Ah, miren, ya nos soltaron una espada. Putnas, no tiene nada. Capitán... El capitán no aparece. Para aquellos que se les complica los piratas, que de hecho son muy complicados. Aquí, con este método, hacemos lo que sea. Nunca sea. Realmente es muy bueno. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Como que el pirata no llega, el capitán no llega. Ah, miren, ahí está. Pues es el capitán, el barbúor. Pues el capitán. Este es bueno dispararle, porque este si no lo distraemos o no hacemos algo de daño, se va y pues ya se salva de la muerte. Bueno, ya está bien. De hecho, las cosas que podemos conseguir son, ahorita, una moneda de la suerte. Miren, otro capitán. Una pistola de monedas. Como que se ve mucho. Tenerla. Aunque más que todo quiero la moneda de la suerte, porque esa nos incrementa. Hay un por ciento de que nos incremente, que los monstruos suelten más. Entonces así, con esta inversión pirata, si por lo regular ganamos de 35 a 40 monedas de oro, podemos ganar como de 70. Y ganamos mucho más. Mucho. Pero bueno. Hay una muy baja posibilidad de que no nos ocurre. Entonces, pues, no. Ah, también otra cosa de la estructura lo que hace cuando estás al aire libre, es que todo, todo el gusano tiene como mini láser en todo el cuerpo. Y lo que hace, si estás como descubierto, ¡pum! Todos te disparan. Lo cual es muy malo y te daña mucho. No se los recomiendo. Por eso también es la estructura. Verán que es una estructura muy básica, pero verán que realmente te ayuda totalmente. Ah, una cama de oro. Wow. Bueno, ya no nos tenemos que esperar al que acabe esto y ya. Venga, papá. Bueno, a ver. Otra cosa también es, yo siento que, ah, miren, ya es mencedor. Que es como, yo fui más fácil porque, por mi propia experiencia, lo he matado miles de veces y... 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 sin problema. Bueno. Nos dieron unas como 30 moneditas. Bueno. ¡Ay! 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 ¡Ah! Perricos, perricos, perricos locos. Bueno. Pues, ¿por qué no mejor? Le damos a esto. A ver, déjame ir abajo un poquito más. Y... invocamos a la bestia. No vamos a usar ninguna pasión, miren. Lo observamos, de hecho no se metió acá donde queremos. Así que, ¿por qué no iniciar un poco? Miren, aquí ya se nos metió. Creo que ya podemos comenzar a hacer esto. Uy, no me ha bajado nada. Ahí está. Se puso en una posición perfecta. Y no hace mucho daño que digamos. Miren, como ven, ahorita ya tengo esto. Ya le he bajado 10.000. Lo que es un buen porciento. Tiene estos robotsitos. ¿Qué hecho vamos a usar esta espada? Porque siento que es mejor. Sí, ven. Ven. Ven eso. Ahora podemos matar unos cuantos de estos robotsitos para que nos suelten vida. Y como vemos, ¿no? No nos dan batalla. Vamos a cambiarla. Pero, o sea, la espada en general está la otra que teníamos. Es muy buena. Es mejor que esta, de hecho. Pero para este jefe es mejor algo que dañe rápido y sin piedad. Vamos a ponernos aquí para que realmente reciba el daño este monstruo. Bueno, como vemos, ya nos está bajando más. De hecho, nos está complicando más de lo que... Del anterior, ¿ves? Así que vamos a darle un poquito. Creo que escuchan mi teléfono. Bueno, podemos agarrar esos corazoncitos que nos dejan sus robotsitos. Que son muy buenos. Ay, ese teléfono. Qué fuerte suena, está súper lejos. A ver si lo escuchen. Pero bueno. Como ven, tiene esos mini lasers. Y ven que ahora tiene como unos huecos. Esos son los robotsitos que se nos sueltan. Estos robotsitos. Esos mismos son esos huecos. Él mismo se hace esos huecos para... Bueno, pues como ven, es algo muy importante cuando lo vayan a matar. Que cuando ya esté como a los mil de vida, que lo maten desde la cabeza. Miren. Ahorita les explico, ven. Ahí. En ese momento, bueno. Aquí tenemos los mil, mil y aquí. Ok. Que se nos aparezca su cabeza. Ahí. Pa' que nos suelten las cosas aquí enfrente de nosotros. Porque las cosas las suelta en la cabeza. Entonces, ¿qué es el problema? Bueno. Aquí estamos. Nos da 12 monedas de oro. Mociones de mayor vida, que es muy buena. Somentan más a lo normal. Y nuestras queridas almas del poder. Bueno. Ya lo vencimos. Todavía no voy a parar el video. Porque... Por aquí. Podemos ver qué cosas podemos hacer con ello. ¿Ven? No es nada complicado. Solo nos tomamos una poción. Y fue mía porque tenía miedo de que me mataran. Y nada más lo hice por seguridad. Pero bueno. Aquí, lo que queríamos de él. Que es... Su pico. Su pico. Que es... Potencia. Doscientos de potencia. Ya podemos minar... El mineral de... La selva. Bingo. 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 Este no es el mejor pico. Hay uno mejor que nos suelta el jefe. El golem de piedra. Que lo encontramos de hecho en la selva. Y bueno. Todavía nos sobran siete. Los vamos a guardar para en un futuro. Eh... Con esto podemos crear bastantes cosas. Y como esto. Ectoplasma. Esto es para hacer la... Eh... Luna... De... Calabaza. Que es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Uy... Son tan fuertes esas cosas. Bueno. Vamos a agregar esto a una mejor medida. De hecho vamos a retroceder esto un poquito. Porque creo que hay unos cuantos minerales extra. O no. Creo que no. Espero que no. Pero... Estas pociones ahora son las que vamos a usar. O poder usar. Y bueno. Vamos a guardar. Nuestro puño. Y nuestra... Esta la vamos a vender. Porque ya tenemos aquí otra que estoy a mejor. Y bueno. Aquí estamos. Vamos a fusionar estas. Con esto. A ver unos cuantas más. Aquí es. Y estas otras. Vendemos. 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 Estas las guardamos. Vendemos. 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 Guardamos. De hecho nos dan... Wow. Mucho. No, no, no. No nos importa. Ya esto. Es que ya tenemos todas las... Una... No, mira acá hay un parche. Que no viene nada. Pero nos hace mucho espacio. Y nosotros no queremos estar llenos de espacio. Es muy harto. Vendemos aquí esto. Vendemos aquí esto. Vendemos aquí esto. Vendemos aquí. Nuevas posiciones. Estos. Vendemos. Aquí ahorita vamos a checar. ¿Qué podemos hacer con estas almas? Ya conseguimos bastantes moneditas. Bien. Ya casi hacemos las cinco de platino. Platinium. Platino. Platino. Lo platinium. Cinco de platino. Como ven fue bastante fácil. No nos... No nos pasó nada. Y de hecho es mejor la espada pirata. Para este boss. En general es mejor esto. Y ahora sí. Esta chava. Que se llama Steampunker. 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 De hecho ella nos vende muchas cosas buenas. Buenas. O bueno. Tal vez no tan buenas. Esta que es muy buena. Que... Cambiamos el bioma del lugar en el que estamos. Nos vende la solución verde. No. Extiende la pureza. La pureza. Creo que es el lugar normal. Lo que nos extiende. Lo cual está bien. Me gusta. Ahora. Veamos. Con, con, con. Bueno. Tiene teletransportadores. Que de hecho. Los vamos a usar. Les voy a enseñar. Cómo usarlos. Y de hecho nos van a beneficiar. Tanto. Que de hecho me va a encantar. Me va a encantar usarlo. Pero bueno. Ahorita no es eso. Bueno. Si llegamos con esto. Eh. Las almas de poder. Podemos crear. Muchas. 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 Cosas. Bueno. De hecho no tantas. Bueno. A ver. Ahorita. Bueno. Bueno. Volvemos. Bueno. Bueno. De hecho. Ya me di cuenta. Que no podemos crear. Muchas cosas. Que vimos. Solo estos discos. De hecho. Nos podemos crear. Nada más. Tenerlos de colección. Y Starma. También. Para tenerla de colección. De hecho. Así que. Así que. Bueno. Eh. Podríamos crear. De hecho. Las dos. Que de hecho no. No se me necesitan. Mucha. Cosa. Ay. Ya, ya. Hay. A ver. Vamos a crear. Un escudito. Nunca. He tenido. Un escudo. Por eso. Quiero ver. Chupi. Tenemos un escudito. Oh si. Oh si. Haciendo mucho viento. Por mi casa. Jupi. Oh. Vamos. Muy fuertes. Pero bueno. Bueno. De hecho. Lo que vamos a hacer. O a comenzar a hacer. Primero. Necesitamos. Muchas monedas. Cable rojo. Y luego. Herramientas. Bueno. Ahora vamos con esta chava. A ver. Ven acá. Ahí cobre. No. No. Compramos. Dos. Teletransportadores. Y luego vamos con esta chava. Y. No. Baja. Y luego. Compramos. Uy. A ver si nos alcanza. Vamos a. Cortar un poco de lo que teníamos aquí. De que creamos algo. Y creo que no quite el alambre. Bueno. A ver. Ahí estamos. Ok. Ahora. Como sirve. Este. Teletransportador. Bueno. Lo veremos en el siguiente video. De hecho. Creo que ya voy a cortar el video. Aquí. Porque aquí se debe de cortar. Aquí se cortan los videos. Oh. Esto va a tardar. Y no quiero que vean como. Cableo todo esto. Hasta donde llega. De hecho creo que voy a llegar hasta mi. lugar de. Ay. No. Siendo mucho. Vean como aquí. Hasta mi granja de dinero. Porque como voy muy seguido. De hecho no voy. O sea. Voy muy seguido. Pero. Pfff. Ay. Este drago me va a matar. Voy muy seguido. Pero es que me toma tanto tiempo. Llegar. No sé. Ahí. No. Esta cosa no sirve. Esta cosa no sirve. No sirve. Ah. El contrario de esto. Si. Ve el caballo. Ahí. Ya. Ya. Ja. Ja. No existe. Bueno. No sé de eso. Pero bueno. No quiero que vean. Todo este lugar. Esta cosa aburrida. Así que. Chao. Así que de hecho. Bueno. Chao. Chao. Creo que nos vemos en el siguiente video. Para. Que de hecho vamos a ir a. Ya lo tengo planeado. Vamos a ir a minar. Nuestro querido mineral. Legendario. Para conseguir. Ah. Estos. Bichos. Me van a andar. Matando toda la vida. No me van a dejar en paz. Y vean. No. 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 Voy a estar mucho más. Aplicable. Bueno. Espero que ese dragón. No se pesca muchas veces. Para que. Lo metemos miles. Y miles veces. Bueno. Pues esto lo vamos a usar. Pues. Ya que. Que. Leamos la pose. Cuál. Ya. Es fácil. Como vemos. Nos indica que. Todavía. Tengo bastante. Bastante. Bastante alambrito. Uf. Es toda. Tarda. Para que lo logre. Bueno. Lo que hago. Para que lo suba el video. Lo. Lo edito. Y todo esto. Es. Si. Me acasi. Bueno. Creo que es el fin de este video Espero que no lo haya hecho muy largo Lo siento Es algo corto y breve De hecho el tema que elegí Así que espero que no haya sido algo aburrido Oh, está lloviendo Perfecto Perfecto Bueno Creo que este es un cha-chao Para todos A aquellos que Muchas gracias por ver Me gustó mucho el video Ya vencamos a nuestro primer Jefe Eso está bien Como vieron no nos costó nada Así que bueno Creo que este es el final del video Y nos vemos en el siguiente video Denle like Si es que les gustó Y Suscribanse Si es que quieren ver más videos Estoy frecuentemente O Por mucho tiempo Estoy subiendo videos Y cosas así Que el tablet les puede interesar Son también de Terrarian Y bueno Eso Así que bueno Entonces voy a comprar ya todo Platina No le compré una pochina No, no hay platina Pero bueno No, no creo que lleguemos a pronto Bueno Así De hecho necesitamos dos palacitas Bueno Así que bueno Creo que esto es un adiós Adiós Bueno Denle like Suscribanse Espero que les haya gustado Si no comenten Si quieren que en el siguiente video Grabe de otra cosa O de lo mismo O de Que siga con Terraria O si quieren que hable de algo En específico De Terraria Solo comenten Estoy aquí para Darles Mi conocimiento Entonces bueno Nos vemos en el siguiente video Y Chao